Los hinchas de los caribeños Tres rapos aniversarios caribeños Jijip, jijip, jijip Arriba los brazos, arriba Escúchame por favor ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantos días viviendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son una noche de insomnio Sin tu beso muriendo ¿Y dónde está la bulla de la chica? Querido 38 años comprometidos de verdad Rumpo en copa Yo te prefiero que una copa Pasó la noche de insomnio Sin tu beso muriendo Un grito a la mujer Un grito a la mujer Para arriba Sueltenos para arriba Sí ¿Y ahora? Tome la cintura Mueve la cadera Tome la cintura Mueve la cadera Redondito 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 Y suena bien En todo el Perú Lalo Dichino Capullay Tome el fondo de una copa Se acaba de ser Me llamo de un cigarro Que se consume Me he cansado de buscarte Y no te puedo hallar Ya muriendo y estoy Refugiando en un bar ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? Subiendo un día viviendo Sin tu cariño cumpliendo ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? Pasó la noche de insomnio Sin tu beso muriendo Yailu, Yailu, Yaila Yailu, 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 Y Y alza la mano, alza la mano Que se levanta, que se levanta Alza la mano, alza la mano Donde están los solteros Arriba los solteros Donde están los solteros